Mi niñito, ¿cómo me lo dejaron? Pobrecito, pobrecito. Invertida, si en verdad no es para tanto. ¿Cómo es que no es para tanto? Es que no te has visto la nariz. Bueno, por lo menos ahora tenía una buena excusa para operarte. ¡Ah, qué chistoso, Pedro! No, es gracioso, mire la situación. ¿Acá? Bien, ¿no? Tranquilo, ya no, pero no lo muevas nunca. ¿Cómo estás? Bueno, esa es la manera que tiene José de solucionar sus problemas. Bien. No, 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 me duele la nariz, pero no, no, no está rota. Oye, ¿pero por qué pelearon? Por lo de Simón. Yo no sé qué le pasa a José, pero está como loco. ¿Dónde se fue? No sé, ¿salió? ¿Dónde? No le dijo a nadie. Cuida, pajarito, por favor. ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con ese abusador de mierda. Oye, no. Por favor. Por favor, por favor, quédate acá. Ya está muy alterado, no hagas nada. Mira, escúchame una cosa, José se le pasó la mano. Sí, pero... Él no tiene derecho a reaccionar así porque no lo apoyamos con el tema de Simón. Bueno, tú estás reaccionando igual, no eres así. La Luca no le hace mal a nadie. José se portó como un cobarde. Juan, por favor, ya. Juan. ¿Hasta cuándo vas a mirar por la ventana, Paula? Si Juan no ha vuelto. Me tiene preocupada, mamá. ¿Qué? ¿Qué pasa? Me mareo, mamá. Me mareo. ¿Te mareas? Pero, Saula, hay que llamar al doctor. No se preocupe, mamá, ya no es necesario. Se me va a pasar. A ver. ¿Me vas a decir de una vez por todas qué es lo que te pasa, Paula? Estoy embarazada, mamá. Estoy embarazada de Juan. ¿Qué dijiste? Lo que escucho, mamá. Estoy esperando un hijo de Juan. Paula, me diga que todo esto es mentira y que esto es una broma de mal gusto. No, es verdad. El doctor ya me lo confirmó. Pero, ¿cómo hiciste una cosa así? Junto en este momento. ¿Cuántas veces te dije que no te metieras con él? Y mira lo que hiciste. ¿Quedaste embarazada? ¿Qué vamos a hacer ahora? Hablar con él. ¿Qué piensas contárselo? Por supuesto, no le voy a ocultar una cosa así. Voy a aprovechar de contarle toda la verdad. Le voy a decir que estoy esperando un hijo suyo y que no soy su hermana, que no soy hija de Milo del Monte, mamá. Tú te volviste loca, ¿verdad? ¿Eso es lo que te pasó? ¿Te volviste loca? Si Juan sabe la verdad, nos va a meter presas a las dos y nos vamos a quedar sin la plata. No, no lo va a hacer si sabe que estoy esperando un hijo suyo. Va a pensar que lo hiciste a propósito. Así son los hombres. Déjeme arreglar esto a mí. Usted no se meta. Ya no tiene opinión. Me voy a meter igual. Tengo opinión. Porque en esto estamos metidas las dos y no te voy a dejar sola ahora. Va a tener que hacer lo que yo le diga, ¿escuchó? Supongo que no tengo que recordarle que no tiene que contarle esto a nadie. Bueno, sí, me he pedido que adoptáramos. ¿Estás de acuerdo con eso? No creo que estos sean temas que tengan que conversarlos contigo, Pablo. Mira, solo una pregunta, por favor, dime. Bueno, si eso la motiva a salir adelante, la verdad es que no me atrevo a contradecirles nada. Mira, esta es una decisión muy importante. ¿Y por qué no lo piensas mejor? ¿Tienes algo más que decirme? No quería molestarte. Bueno, si no querías molestarme, no te metas en mis cosas, entonces. No era mi intención, disculpa. Mira, tú no me vas a decir lo que tengo que hacer o no. Tú no vas a arruinar mi plan. ¿Sabes qué? Me da lo mismo tu plan. Llegó la hora de que Juan se entere de toda la verdad y eso es lo que voy a hacer. ¡Suéltame, José! ¿Qué vas a hacer? ¡Suéltame! ¿Qué quieres que haga? ¡No vas a tener ese hijo, escuchaste! ¡No lo vas a tener! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No lo vas a tener! ¿Me puedes pedir algo así? Tengo todo el derecho a pedirte algo así porque es mi plata la que está en juego. Es mi hijo el que está en juego. ¡Mira lo mismo! Lo vas a echar todo a perder. Yo te dije desde el primer momento que te alejaras de Juan. Ya no lo hiciste, es tarde. Vas a ir ahora mismo a pedirle tu plata y no le vas a decir una palabra de este embarazo. ¿Está claro? No lo voy a hacer, doctor. Yo no quiero tener problemas contigo, en serio. Haz lo que te estoy pidiendo, porque si no me vas a obligar a hacer algo de lo que tú te vas a arrepentir. Pide tu plata y te vas. Se te acabó el tiempo. Mamá, ¿con qué derecho? Le dijo a José que estoy embarazada. Ay, Paula, es que me puse nerviosa y se me salió. Por favor, ¿usted es idiota o qué? Ay, no me trate de esa manera, por favor. Mamá, ese idiota me amenazó con que no puedo tener a mi hijo. ¿Usted está de acuerdo con esa atrocidad? ¿Se da cuenta de lo que provocó, mamá? Ay, Pope, perdona. Que nunca me imaginé que ese loco te podría pedir una cosa así. Solamente me dio otra opción. ¿Cuál? Tengo que pedirle la plata a Juan. E irme sin decirle nada a nuestro hijo. Es lo que te estaba diciendo yo todo este tiempo, Paula, ¿ves? Bueno, pero no es lo que yo quiero hacer. Mira, Pauli, uno no siempre hace lo que quiere hacer. Porque si no la vi a hacer y esto sea una felicidad completa. Juan ahora está solamente preocupado de la Julieta, ¿ya? Y nunca te va a perdonar. Eso tú lo sabes. Ay, todo por su maldita mentira, mamá. Todo por culpa suya. Pero, Paula... Mira, no es tiempo de culpar a nadie, ¿ya? José tiene razón. Tenemos que cobrar esa plata y partir de aquí, lejos. Me siento, pero yo tengo pensado hacer otra cosa. ¿Qué cosa? Voy a hablar con Juan. ¿Qué? ¿Qué? Permiso. ¿Se puede? Sí, sí, pasa, pasa, por favor. Tengo que hablar contigo. Oye, puede ser en otro momento. Me he llegando a la casa a mi suelo. Julieta te contó toda la verdad. ¿Y cómo reaccionaron? Mal, mal. Estaban muy tristes los dos y... Imagínate lo que significa recibir una noticia como esa. La señora blanca estaba con un shock. Julieta, ¿cómo está? Gracias a Dios está mejor. Se sacó un peso encima. Me da cuenta que ella es una mujer muy fuerte. Pero te juro que yo estoy absolutamente destruido. No, Inma. No, no, no. No podría escuchar ningún problema. Imagínate, aunque fuera así de este porte, para mí se transforma como si fuera una casa. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Querías hablar conmigo? Sí, pero hay algo que no tiene importancia, algo del campo, ¿no? No te preocupes. Bueno, si es del campo, prefiero que lo haremos después, así te parece. Bueno. Gracias. Permiso. ¿Te pediste la plata, Juan? No, no lo voy a hacer. ¿Cómo y en qué habíamos quedado? Oye, nosotros no quedamos en nada, José. Lo siento. ¿Tú crees que yo me ponga violento contigo? ¡Para! ¡Para, por favor! ¡Basta! Ten un respeto. ¿No te das cuenta que está embarazada? ¿Qué me importa a mí que esté embarazada? A ver, Pauli. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le pediste la plata a Juan? Porque, porque no pude hacerlo. No me atreví, Juan, no está bien. Mira, si lo estás diciendo por Julieta, no te preocupes por ella porque va a vivir mucho tiempo. Bueno, le acaban de contar a sus papás que está enferma. Ay, por Dios. Pobre gente. No me creen que entienden lo terrible que es para ellos, ¿no? Lo que no entiendo es qué relación tiene esto con la plata. No puedes ser tan insensible, José. ¡No voy a pedir esa plata! Por lo menos por ahora no. Ya no va a tener que hablar con Juan. ¿Por qué? Porque él va a hablar contigo. Estoy seguro que lo convencí de que te dé la plata para que te vayas. Ahora, tú podrías facilitarle mucho la vida a mi hermanito si le pides tú romper el contrato. Estoy seguro que eso él te lo agradecería. Nunca pensé que fueras capaz de hacer tanto daño por ambición. Yo no soy más ambicioso que tú. Hazme caso, Paula. Habla con él. Porque él lo va a valorar y tú te vas a poder ir de aquí sin que él sepa la verdad. Toma, hasta mañana.